Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a Ghostbusters, cazafantasmas, ya estamos aquí gente, vamos a acabar de probar el juego, ya que el otro día hicimos el tutorial Estoy un poco jodido de la garganta, pero vamos a ver como funciona, vamos a intentar echar una partida multijugador, el otro día en el tutorial y conseguimos un fantasma y nos dice que vayamos abajo a dejar, ve a la planta abajo y deja el fantasma que has capturado en la unidad de contención Ahora que has terminado el tutorial, que no lo habia acabado, para cantar tramas, has desbloqueado el acceso completo al parque de bomberos Eso significa que puedes invitar amigos y hacer trabajos completa, unos cuantos trabajos como cazafantasmas para poder jugar como cazafantasmas Que vaya bien Mientras me ha completado, me han venido al equipo, ve a buscar de trabajos cazafantasmas Quiero hacer multijugador gente Por aquí no puede ser hacer esto, no tengo ni idea, me da trabajo arriba Me da trabajo, a ver si me dice, patia rápida Patia rápida gente Ojo Emparcamiento Emparcamiento, vamos con multi eh No tengo ni idea como al juego gente Un poquito Ya sabes que es un juego que me gustaba mucho Ya lo hemos encontrado eh Puse el pulso piconético para acabar rápidamente con un grupo de esbirros Tengo ni idea eh, como va No me han quedado, no está escrito Ya es segundo contacto, pero vamos Mi primer contacto fue el tutorial Y me quedaba vaciar el fantasma aquí en la base Y no hemos jugado ninguna partida multi Para que lo veáis un poco Quiero hacer algo, a ver si gente aquí esté Juguando este juego, que le mole Que me lo diga por ahí en los comentarios Ahí abajito Decidme, oye, yo quiero jugar Y haremos algún delito que otro Jugando este juego, que la verdad que me hace Me hace mucha ilusión Porque he sido un fan de Catapanta más de siempre Y la verdad que me gustaba Pero bueno Está guapísimo Eh, pues es el edificio No me jodas que soy fantasma No me lo puedo creer No me lo puedo creer, se me acaba No me lo puedo creer ¿Qué te va a pasar aquí? Copetería 31, 32 33 Hay un tío este de verdad Están atacando a la derecha Ya, ya, ya El vestíbulo principal Me están buscando Pero yo no quería jugar esto Yo quería jugar En plan Mira los dios Buscándome Tiene pedida No me acuerdo Yo que Esto está Tiene pedida Corazón Nooo, me han entrado Pero yo creo que quiere ser el fantasma, tío Ay, estoy aquí otra vez, qué mejor Pero qué cojones, yo no quiero ser el fantasma, tío No se mueve, ¡Hasta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto va a ser más tarde! ¡Tengo una! ¡Está por aquí! 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 ¡Veo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Se atacó a mi espalda! ¡Sí! ¡No! ¡No es la lucha! Si puedo correr, ¿no? ¡Adiós! ¡Qué bajo me está cerrado esto! pero yo no quería esto como el cargo este no hay más que quedarse lo que haces, amigo? estoy slimed lo que tienes que hacer, tío Me cazan, me cazan, capturado, ¿por qué está en el Fatsama? No lo sé. No tengo que ir de fantasma, gente. Quiero salir de caza, no de fantasma. ¡Ojo! ¿Qué tiene que ver? Vale, quiero ir para atrás, quiero ir para atrás. ¿Abandonar trabajo? Sí. Quiero ir de caza, no de fantasma, locos. Venga, a ver si podemos. Pensando cada vez que caigas una trampa, pero yo no quiero ir de fantasma en la misma aparición, te resultará más difícil volver a hacerlo. No sé cómo, qué hacer, ni qué puedo hacer contrarrestando el cuadrado y tal, pero ¿cómo ataco yo a los compañeros, hermano? A ver. ¿Pensando? ¿Pensando el fantasma? Física. Buen 2. ¿Con negro o qué? Cuchillo, ¿no? Así va. ¡Ah, no puedo! Todo bloqueado. Pero no me lo pongas, joder. Encontrar trabajo, ¿esto qué es? Trabajo secundario, no quiero. Invitar a colegas, no puedo. Encontrar trabajo. A ver, quiero ver una cosa. Encontrar trabajo. Ojo. Encontrar trabajo. Mano amiga. Se le tiraron trabajo. Museo de Wichendon. Museo de Wichendon. No hay caza, estaba. Se le tiraron trabajo. ¿Cómo lo veo esto? Hace una ubicación que quede en estado catastrófico cinco veces. Me ayuda a reforzar diez ataduras ya existentes. Adiós. Lo voy a ayudar, ¿qué pasa? Bueno, eh, no, 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 no. Le hubiese convertido en un nido de actividad espectral. Si lo voy. En teoría podría salir como cazafant Jap,τοva. Fantasma A ver, a ver, no me jodas que salga otra vez como fantasma, no me toco los huevos Yo quiero cazar, no... Me llamo a los huevos rápido Qué guapo, eh Pensé que otra vez fantasma, tío, para atrás, eh Hola, qué tal, la musla Rojos Eh, solo por que estas notas, chavales Ahora sí Ahora sí Ojito Madre mía, estamos preparados Ahora sí, no soy fantasma ¿Y esto para qué es? Cambiar... no Ah, que le he dado si quieres No, no, no Dios, compañeris No sé que tengo para... A ver... No, no, no Una trampa, que lo quiero Ojo 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 Bueno Bueno Ojalá Ojalá Ojalá, hermano ¿Qué puedo ver? Me cago Me he pulsado... Me he pulsado... Me he pulsado... Me he pulsado al cuadrado Ahí está Ahí está Y la pillo yo, pero bueno No You're not gonna let a silly old ghost bother you, are you? I see four or five of these a day I'm gonna be fine No te preocupes de una cosa. Tendremos esto en no tiempo. Bueno, gracias, supongo. Si veo algo extraño, te voy a dejar saber... ¿Qué es tu problema? No te preocupes en este lugar. Tengo esto. ¡Oh, Dios mío! ¡In todo lugar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Deploying trap. Stand back. ¡Es aquí! ¡Gracias por la ayuda! ¡Gracias! 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 ¡In todo lugar! No puedo volver a ir de pronto. ¡In todo lugar, amigo! ¡Sacrime! ¡In todo lugar! 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 ¡Lo veo! ¡Tengo que romper el templo! ¡Está tomando el plato! ¡No! 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 ¡¿Cómo que hago? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Dos podemos ir! ¡Aquí! 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 ¡Muy bien! ¡Yan! ¡Aquí! tengo esta mierda Dios vale, vale vale, vale por aquí, por aquí por aquí, por aquí muy cerca, compañero no, nothing here Pec, work for the Pec'est having us got to overheat arghh what a young ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!